Hola a todos, yo soy Liza Vera, quiero dejar un mensaje a todos nuestros oyentes televidentes nada más para recordarles que son todos muy importantes en esta sociedad para que tengan cuidado, que no se expongan, para que se cuiden porque cuidándose ustedes cuidan a los demás y cuidando a los demás se cuidan a ustedes mismos así que intenten disfrutar de su casa, disfrutar de la familia aprovechar de hacer cosas que antes no podían hacer porque tenían que salir y estar todo el día en la calle ahora que pueden estar en la casa no tomen como un castigo o como una desgracia intenten verlos desde el lado más amable, convengamos y bueno, fuerza argentinos yo soy una diva pero no tanto y les hablo desde Blah en vivo, que habla bien de vos gracias por ver el video y yo sé que estás pensando en este video aquí tenemos lo que estábamos y yo soy una diva pero no tengo que ir a la casa y vamos a ver que es un sorteo y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver Gracias.